Las obstetras en huelga de Lambayeque se movilizaron por las calles de la ciudad, esperando que hoy se solucione su pliego de reclamos, que radica principalmente en el incremento de remuneraciones. La dirigente Dora Rodríguez indicó que es un día decisivo porque existe la posibilidad en la reunión que sostendrá su gremio con el Ministerio de Salud, que se pueda poner punto final a la medida de lucha que acatan desde hace 12 días. Esperando hoy día que vean qué solución nos da la ministra, hoy día se van a reunir con nuestra federación en Lima y esperemos que nos dé solución. De no haber una solución, si no va a haber una solución, pues vamos a seguir en pie de lucha. Precisó además que a consecuencia de la huelga se han dejado de atender 3.600 consultas externas en planificación familiar, cáncer de cuello uterino y control prenatal. Sin embargo, dijo que existen piquetes de profesionales en los diferentes establecimientos de salud de la región para atender emergencias. Urgencias y urgencias, la atención es por piquetes, no se han descuidado las áreas críticas, lo único que se está perdiendo son los consultorios. ¿Cuántos diarios? Más o menos estamos yendo a ser días de huelga y estamos perdiendo un promedio de 3.600 atenciones por los consultorios.